Hoy vamos aquí amigos, en el pueblo de Tepeol, vamos pasando los topes, precisamente los topes grandototes que construyeron aquí. Por ahí se dice que hubo un accidente, a raíz de eso los pobladores decidieron poner los topes, pero para mi gusto están exageradamente grandísimos. Yo afortunadamente no transito mucho por esta carretera, pero los que transitan a diario por estas carreteras de Tehuatlán a Huejutla, me imagino que van a estar en desacuerdo, debido a que, como pueden ver en las imágenes, están exageradamente grandes esos topes. Pero pues cada quien hace lo suyo, o lo que le toca, lo que no le toca en veces, pero sí, para mí están muy, muy grandes estos topes. Y hoy los vine a pasar para vivir esa experiencia de brincar 30 metros de altura de tope. Si ustedes pueden ver la imagen, miren el tope grande, está casi, yo creo que más grande que el camellón, está exageradamente el tope. Y todos los topes, lo que es de Tepeol o la Atalco, están muy grandes estos topes. Es más, es más, este, si pueden ver los topes, miren, ahorita vamos a pasar un tope aquí, este, ven la, la, la altura que tiene ese tope. Ese tope, les puedo asegurar que es más grande que el cruz azul y las chivas juntos también, ¿por qué no? Es muy grande ese tope, pero este, voy a continuar con el recorrido, amigos, si gustan acompañarme, yo pienso que, que en este caso, era más fácil que los papás les pusieran atención a sus hijos, ¿verdad? Debido a, para que no corran peligro en la carretera, pero, pues, ellos decidieron poner topes grandes, y yo hoy los vine a pasar aquí para, para ver qué tal se siente, brincaron a Santa Bardota. Y como les digo, topes más grandes que el cruz azul, no los, no lo hayan en otro lado más que en Tepeol. Saludos a todos, amigos, y aquí vamos a terminar, este, el recorrido de los topes. No sé cuántos me faltan todavía, pero, este, espero que me sigan acompañando. No sé cuántos me faltan todavía, pero, este, espero que me sigan acompañando. No sé cuántos me faltan todavía, pero, este, espero que me sigan acompañando. No sé cuántos me faltan todavía, pero, este, espero que me sigan acompañando. No sé cuántos me faltan todavía, pero, este, espero que me sigan acompañando. No sé cuántos me faltan todavía, sino, ¿verdad? No sé cuántos me faltan todavía. No sé cuántos me faltan todavía, sino, ¿verdad? No sé cuántos me faltan todavía, pero, este, espero que me hiciera más bien. Gracias por ver el video